Vamos a empezar entonces con la clase de hoy Y como hacemos habitualmente vamos a hacer un pequeño repaso Para recordar lo que habíamos visto en la clase pasada Que era un tema nuevo Habíamos abandonado el dominio de la electrostática Y habíamos empezado a considerar que pasaba cuando había cargas en movimiento Habíamos definido la corriente eléctrica En presencia de cargas en movimiento La corriente eléctrica está dada por la cantidad de carga por unidad de tiempo Que pasa por un lugar del espacio Y habíamos introducido la densidad de corriente Este vector J Lo habíamos calculado con argumentos semi-cuantitativos Para un conjunto de portadores microscópicos Habíamos dicho que se había ciertos portadores que tenían cargas Q sub i Y velocidades Q sub i Y estaban con densidad n sub i en el espacio Entonces la suma de todos ellos Iban a contribuir a la densidad de corriente local en ese punto Y habíamos visto que la corriente total La podíamos calcular como la integral de la densidad de corriente en una superficie En principio esa superficie puede ser una superficie abierta, no cerrada Y podemos calcular el flujo del vector corriente a través de esa superficie Y una analogía de esto Que yo ya había sugerido Pueden pensar en la corriente como un flujo de materia Así como uno piensa en un fluido Que puede tener una densidad De flujo en algún punto del espacio Y uno puede definir un flujo integrando esa densidad Acá la cantidad de la que estamos calculando La densidad es la carga Pero podría haber sido la masa o alguna otra propiedad Entonces si la corriente mide algo que es análogo a un flujo de De masa por ejemplo Y habíamos introducido el concepto de corriente estacionaria Son corrientes que no varían en el tiempo Que pueden ser diferentes en distintos puntos del espacio Pero que con el transcurrir el tiempo no cambian en cada punto del espacio Y habíamos visto que entonces la divergencia de la densidad de corriente Para que se cumpliera esa propiedad Tiene que ser cero Se lo definía de alguna forma Es otra forma de definir una corriente estacionaria ¿Por qué? Porque si la divergencia era distinta de cero Entonces en ese punto del espacio se acumulaba carga O se perdía carga Entonces generalizando esa ecuación Habíamos escrito esta ecuación de continuidad Que es la divergencia de J Más la derivada temporal de la densidad de carga En cada punto del espacio Tiene que ser cero Esto era una consecuencia de la conservación de la carga La conservación local de la carga en el espacio Y para el caso particular En donde la densidad de carga No varía con el tiempo Entonces tenemos la corriente estacionaria Con divergencia nula Y después habíamos considerado un tipo particular de materiales En donde esa densidad de corriente J Tiene una relación lineal con el campo eléctrico En el espacio Entonces J habíamos dicho que es igual a sigma Por el campo eléctrico Donde sigma Es la conductividad eléctrica Y su inversa ro es la resistividad Les había alertado Sobre el uso de estas letras Siempre va a estar por contexto claro De qué estamos hablando Y cuando no hay que aclararlo muy bien ¿Por qué? Porque no se confundan con la densidad superficial Y volumétrica de carga Que de hecho tenemos acá arriba Por ejemplo Pero bueno Es la terminología estándar Que se usa Y Esta expresión Tiene una expresión equivalente En términos de Diferencia de potencial La ley de Ohm para la corriente Que nos dice que la diferencia de potencial Entre dos puntos Es igual a la corriente Ahora Por la resistencia Que es una cantidad Extensiva A diferencia de esta Es una cantidad intensiva Depende de las propiedades Intrínsecas del material La resistencia depende de cosas También como el tamaño La longitud La sección transversal De De la barra O del pedazo de material Que Por donde está pasando la corriente ¿Sí? Bien Habíamos como ejemplo Habíamos calculado La resistencia de una barra De sección transversal A Y longitud L Con resistividad R ¿Sí? Habíamos visto que Tenía esta expresión El mail Perdón Ahí preguntaban El mail Para avisarme Es Como mi apellido Arroba DF Está en la página También Acuérdense que la página Es un recurso Donde tienen Información Bien ¿Alguna duda De estas cosas? Hoy vamos a Comenzar a Elaborar Sobre Sobre estos temas Y vamos a considerar Algunos Algunos Aspectos Son laterales A esta idea De Resistividad Y resistencia Y vamos a Introducir Algunas Cuestiones nuevas Y vamos a ver Los primeros pasos En Metodología Para resolver Circuitos Donde hay resistencias Ese va a ser El tema De hoy De esto Quedó Alguna duda Una cosa Que quieran Consultar Lo primero Que vamos a Ver hoy Es que Lo que se Conoce como El efecto Joule Y es que Cuando Una corriente Eléctrica Estacionaria Circula Por un Conductor Por ejemplo Más en general Por un medio Que tiene una Conductividad Finita O sea Sigma No es infinito Sino que tiene Una conductividad Finita Entonces Esta corriente Va a disipar Energía El transporte De corriente Por un material Que tiene una Resistencia O una Conductividad Finita Produce una Disipación De energía Y esto Va a ser Un poco Análogo Antes de Introducir Las cuentas De calcular Este efecto Esto va a ser Un poco Análogo A Lo que pasa De nuevo Haciendo la Analogía Con un Fluido Un fluido No ideal Si un fluido Existe en la Naturaleza También disipa Energía Cuando fluye ¿Por qué? Porque se produce Rosamiento Entre las partes Del fluido Entre el fluido Y las paredes Que lo contienen Y entre Los elementos Que componen El fluido Las colisiones Entre Entre las partículas Que lo componen Generan Una disipación De energía Hoy justo En el coloquio Del Departamento Pablo Minini Estuvo hablando De estas cosas De De turbulencia En fluidos Y de disipación De energía Entonces Acá pasa algo parecido Los electrones Van a chocarse Con Entre comillas Chocarse O sea Van a Hacer desviados Por los potenciales De los núcleos De los átomos Y de otros Obstáculos Que se encuentren En el En el material ¿No? En el En el interior Del material Por el cual Están circulando Entonces eso va a producir Una disipación ¿Sí? Van a ser colisiones Inelásticas Que van a producir Una disipación Entonces para Cuantificar Esto un poco Pensemos Por un momento En una barra Conductora Por la que Está circulando Una corriente Estacionaria Y mayúscula ¿Sí? Tenemos una barra Cilíndrica Que tiene una sección Transversal Y Por la cual En un momento dado Está circulando Una corriente Entonces vamos a considerar ¿Qué le pasa Qué pasa con una rodaja ¿No? De este Este material Mejor dicho Con los portadores De carga ¿Sí? Que hay en una rodaja De esta barra A medida que Se mueven Debido a la corriente Entonces tenemos un eje Un sistema de referencias Donde Tenemos una coordenada X A un tiempo dado ¿Sí? Esta Esta rodaja De Tiene un determinado Espesor Tiene una carga Delta Q ¿Sí? A un tiempo dado Se encuentra En la posición X Y Un tiempo Delta T Más tarde Esos ¿No? Esos portadores Que están en esta rodaja Se movieron A esta otra posición Que es X más Delta X Entonces Supongamos que eso Sucede en un tiempo Delta T ¿Sí? Ahora el diferencial O la La variación De energía ¿Sí? Debido a este Movimiento Va a estar dada Por El producto De la carga Por la diferencia De potencial ¿No? Este es el elemento De carga Que fue Movido Desde esta Posición Donde hay un potencial V de X A esta nueva posición Donde hay un potencial V de X Más Delta X Entonces Esta diferencia De potencial Va a ser Delta B V de X Más Delta X Menos V de X Y como Las cargas Se mueven ¿No? Hacia Regiones De potencial Menor Este Delta B Va a ser Menor que cero ¿Sí? Carga Imaginemos portadores De cargas positivos Para facilitar Para no enredarnos Con los signos Si esto fuera un conductor Serían electrones ¿No? Pero imaginemos Que son portadores De carga positivos Que se mueven En esta corriente En esa dirección Con Con un potencial ¿Sí? Que tiene una Diferente Gradiente De potencial Y bueno Este Delta B Va a estar Va a ser negativo ¿Sí? Entonces Por unidad de tiempo Si yo divido Este Delta de W Por Delta T Fíjense Fíjense quién me aparece acá ¿No? Aparece Delta Q Sobre Delta T Entonces cuando uno toma Un límite Diferencial Cuando Delta T Es muy pequeño ¿Sí? Considero Una variación Instantánea Entonces Aparece Una potencia ¿Sí? Porque es una derivada De la energía Con respecto al tiempo Que va a estar dada Entonces por la derivada De Q Con respecto a T Por el Delta B Entre donde yo estoy Considerando La variación de energía Entonces esta va a ser La potencia disipada ¿Sí? Cuantitativamente Esta derivada de Q Con respecto al tiempo Por supuesto Es la corriente Con lo cual La potencia Disipada En esta resistencia Es decir En este material Que tiene una resistencia Va a ser I Por Delta B Entonces Acá la terminología Un poco Es ¿Cómo se dice? Nos Nos Da una idea intuitiva ¿No? De qué es lo que Estamos hablando O sea El hecho de que haya Una resistencia ¿Qué quiere decir? Que El material se resiste A que la corriente Fluya ¿No? Entonces Eso genera Una disipación De energía Y Y se disipa Con este ritmo ¿Sí? Acuérdense que la potencia Es energía Por unidad de tiempo ¿No? Entonces Me dice Qué tan rápido Está variando La energía Debido al transporte De corriente En ese pedacito De material Para un material De los que llamamos Ohmicos ¿Sí? Porque satisfacen La ley de Ohm Porque son lineales Donde Delta B Es R por I Entonces podemos Reescribir Esta expresión Ya sea Reemplazando El Delta B O reemplazando La corriente I ¿No? Entonces tenemos Estas dos expresiones Que Nos dicen lo mismo ¿Sí? P es R por I Cuadrado O P es Delta B Cuadrado Sobre R Atenti que Que esta expresión Es bastante general ¿Sí? Acá no No supusimos Que el material Cumpliera con la ley De Ohm Para escribir esto Mientras que acá Sí Acá ya Lo vimos en que apareció La resistencia ¿No? Que aparece en la ley De Ohm Entonces esto es lo que Les comentaba antes La A nivel Microscópico Para imaginarnos ¿Por qué se está disipando Energía? ¿No? A nivel Microscópico Lo que está pasando Es que estos portadores De cargas Y pensamos en los electrones Ahora por un momento Para ir más A la realidad De un conductor Por ejemplo Entonces Un electrón Se acerca ¿No? A un átomo De Del Del material Con cierta velocidad Interactúa ¿No? Eléctricamente Con las cargas Que componen ese átomo El núcleo O sus nueve de electrones Y va A salir Entre comillas De De esta De esta colisión ¿No? En realidad No es que choque El electrón Con ningún otro Electrón O con el núcleo En principio Simplemente Lo que sucede Es como una desviación ¿No? Como Como pasaba Con los problemas Si recuerdan De Algunos problemas Que hacíamos En física 1 Cuando Pensábamos En sistemas gravitatorios Y una masa Que pasaba Cerca de otra Y calculábamos Cómo se desviaba Bueno Algo parecido Pasa En este caso ¿No? O sea El El electrón Viene con cierto Parámetro de impacto Se llama Como cierta Orientación Con respecto Al núcleo Interactúa Y se ve desviado Y sale con otra velocidad Final ¿Sí? Como las velocidades Son Diferentes Hay una transferencia De momento Entre el electrón Y el núcleo Que genera Vibraciones Que eventualmente Se disipan Como calor Nosotros no Tenemos las herramientas Ni vamos a intentar Calcular esto Desde su De sus componentes Microscópicas Esto es un tema Que uno estudia Hacen Mecánica estadística Que tiene que ver Como se relacionan Esas propiedades Microscópicas Con las Propiedades Macroscópicas Como la temperatura Pero bueno Para que tengan Una idea De cuál es El origen De esta disipación ¿Sí? Bien Entonces Si Si una corriente Circulando Por un material Que tiene Una resistencia Disipa Energía Para mantener Una corriente Para sostener Una corriente Circulando Tengo que entregar Energía ¿Sí? Tengo que hacer Trabajo Entonces Para que circule Una corriente Estacionaria En un circuito Ahora vamos a ver Cómo definimos Un circuito Alguien O alguna entidad Tiene que estar Realizando ese trabajo En las aplicaciones En la práctica Esto es El rol Que cumple Una batería Por ejemplo O alguna otra Fuente De energía ¿Sí? En Las aplicaciones Que uno tiene En la casa Es Esa fuente Esa fuente de energía Está producida En otro lado Y me la entregan En el enchufe Pero si yo Me armo Un circuito Por ejemplo Yo le puedo Poner pilas O baterías Y eso Y eso van a ser Las fuentes De energía Que van a sostener Estas corrientes Mientras disipan Energía Entonces A estas Estos dispositivos Sí que Lo que hacen Es Entregar Hacer trabajo Y entregar Energía A Un sistema Eléctrico Se lo llaman Fuentes De fuerza Electromotriz Que es uno De estos Términos Medio desafortunados Que tienen Tiene esta materia Y este campo ¿Sí? Que es Porque en realidad No es una fuerza Lo que genera Una Genera una fuente Electromotriz Es una diferencia De potencial Constante ¿Sí? Entre dos puntos Que son los Dos bornes De la batería O los dos Contactos De la batería ¿Sí? El lado positivo Y el lado negativo A la fuerza Electromotriz Se la abrevia Muchas veces así Yo en los apuntes Y en la práctica Lo van a ver Abreviado De esta manera ¿No? F M O FEM Y como decía ¿No? Una FEM Ideal Lo que hace Es generar Una diferencia De potencial Constante Que en general La vamos a llamar Epsilon ¿Sí? Como está acá Dibujada Entonces Imagínense Que tenemos Una batería De ese tipo ¿No? Estos son como Los dos Contactos Cuando uno Dibuja Un circuito A la batería Se la representa Muchas veces De esta manera ¿Sí? O la FEM Como una barrita Larga Y una barrita Más corta Y más ancha Del lado positivo Es la barrita Larga Y el lado Negativo Es el otro ¿Sí? Esto es como Una representación Gráfica Que se usa En un circuito De la fuente Electromotriz O de la batería Y a las resistencias Las vamos a representar Como un serruchito ¿Sí? Como está dibujada Acá Por otro lado Los Estos elementos De circuito ¿No? Como las baterías Y las resistencias Las vamos a conectar Con Hilos conductores ¿Sí? Cables Esencialmente Pero que nosotros Vamos a considerar Como conductores ideales Entonces si recuerdan De la clase Anterior O un par de clases atrás Habíamos hablado De esto justamente En clase pasada De que en un conductor Un conductor ideal El Como se dice La El El material Es equipotencial ¿Sí? Entonces voy a dibujar Acá Todo Todo esto Que es un conductor ideal Es una equipotencial Es una equipotencial ¿Sí? Y esto otro Es otra equipotencial Entonces El potencial En este punto B Es igual al potencial En este punto A Y el potencial En este punto C Es igual al potencial En este punto D O dicho de otra manera También La diferencia De potencial Entre A Y D ¿Sí? BD Menos BA Es igual A la diferencia De potencial Entre C Y B BC Menos BB ¿Sí? Entonces esto Va a ser clave A la hora De resolver Problemas En donde hay Baterías Y resistencias Bien Entonces En un circuito Como este Entonces Cuando tengo Una batería ¿Sí? Que está entregando Energía Y una resistencia En la que se está disipando Imaginemos que hay Una corriente Estacionaria Y Circulando Por este circuito Y entonces La FEM Las fuentes De fuerza Electromotriz Genera un aumento De potencial De D A ¿Sí? Entonces BA Menos BD Que va a ser Menos Menos BC Menos BB Menos BB ¿Sí? De esta igualdad Como esta diferencia De potencial Yo sé que es I por R Entonces BA Menos BD Va a ser I por R ¿Sí? Que es algo mayor Que C Lo que está haciendo La Fíjense Esta FEM Es Llevar Portadores de carga Si lo piensas En un momento Tengo una corriente I Que circula Por este hilo Pasa por la resistencia Y vuelve Acá abajo Lo que está haciendo Esta Esta FEM Es Llevar Esas cargas Positivas Si estoy pensando En una corriente Que circula En sentido horario Es En sentido de circulación De las cargas positivas Hacia una región De mayor potencial ¿Sí? Es decir En contra Del campo Que habría Entre estos dos Terminales De la batería ¿De qué manera Se hace eso? A ver si tengo algo Acá sobre eso No Lo podemos discutir ¿De qué manera La batería Consigue hacer eso? Es decir ¿De qué manera Consigue transportar cargas? En contra De la dirección En la que se moverían Por el potencial Eléctrico Eso va a depender De la fuente De energía Que use la batería Por ejemplo Puede ser Una batería química ¿No? Que use reacciones Químicas Para transportar Los portadores de carga O podría ser mecánico ¿Sí? Una analogía Si quieren De fantasía Pero Pero no No por eso Menos útil Sería pensar en Que tengo Algunos Algunos bichitos Que agarran las cargas ¿No? Algunos tipitos Que agarran las cargas Positivas Y me las llevan De este punto A este otro Mecánicamente Las transportan ¿Sí? La agarran Y la llevan Eso no es tan Loco ¿No? Hay generadores De potencial Que trabajan Por fricción Y en donde Las cargas Son mecánicamente Transportadas ¿Sí? En una banda elástica Que gira Por ejemplo Por fricción Desprende electrones De un De un Contacto Y lo lleva Hacia otro contacto En donde las deposita ¿Sí? Eso no es algo Tan loco En realidad Hay una pregunta Que dice ¿La resistencia Qué efectos Genera En el circuito? La resistencia Lo que El efecto Que está generando Es Disipar energía ¿No? Dentro de un momento Vamos a A dar algunos ejemplos De qué Pueden ser Estas resistencias Pero el efecto Que está teniendo En este circuito Es Disipar la energía Que está entregando Esta batería ¿Sí? El único Efecto En términos De las corrientes Que circulan ¿No? ¿Para qué usas Esa energía? Es algo Que uno Elige poner Sí, exactamente Uno Puede poner Una resistencia En el circuito O de un valor O de otro valor Mayor, menor Dependiendo De lo que quieras Generar Pero muchas veces Tenés elementos Que naturalmente Tienen una Resistencia Pero en donde Lo que querés Es generar Otra cosa ¿Sí? Ya que lo preguntás Lo cuento acá Por ejemplo Una Una lamparita De las De las viejas Lamparitas Las ¿Cómo se llamaban? Las térmicas ¿No? Las De incandescencia Lo que tienen Es una resistencia Que se calienta Y al calentarse Irradia Energía En forma de luz ¿No? Entonces Ahí tenés Una resistencia Cuya función Es entregar luz Pero para nosotros A efecto del circuito Lo único que Que hace Es ponerme una resistencia ¿No? Al paso de la corriente Otro ejemplo Es una Estufa eléctrica ¿No? De estas que tienen Hilos Que tienen Las estufas eléctricas Esencialmente Son resistencias 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 Que Disipan De nuevo Mucha energía Y que entonces Producen calor Se calientan Estos filamentos Y generan calor Y eso es lo que hace Que la estufa Caliente el ambiente ¿No? Entonces ahí tenés Una resistencia Que tiene otra función ¿No? No es dar luz Sino Producir calor O disipar calor ¿No? Todas esas Para nosotros Van a ser Un cerruchito Con una resistencia Que tendrá Un cierto valor R ¿No? Entonces ¿Por dónde andábamos? Bien Esto está Para cerrar un poco Esa discusión ¿No? Cuando una Una fracción de carga Un delta Q Atraviesa La FEM ¿Sí? Un delta Q Pasa de este Terminal de la batería A este otro La energía De esa carga Se incrementa En Delta Q Por Epsilon ¿No? Donde Epsilon Era la diferencia De potencial Que produce La batería Entonces tengo Este delta W Que es delta Q Por Epsilon Entonces la potencia Entregada Por la batería Es la derivada Temporal de esto Va a ser I por Epsilon ¿Sí? Y en este caso Esa potencia Entregada Es toda Por completo Disipada En la resistencia ¿No? Vamos a empezar A hablar un poco Más De circuitos A definir Un poco mejor Las cosas Al margen Porque en la práctica Creo que hay algún Problema de eso En general En general Una FEM O una batería Ideal La dibujamos así Y el único efecto Que tiene Es generar ese Potencial constante ¿Sí? Pero en realidad Cualquier FEM Cualquier batería Tiene además Una resistencia interna ¿No? O sea No existe una batería Ideal o perfecta Las baterías También disipan Un poco De energía ¿Sí? En su En su interior Entonces A veces Se dibuja Una resistencia Chiquita En serie Con La epsilon Digamos Con la diferencia De potencial Para representar Esa disipación Interna Que tiene la batería Bueno ¿Qué es Un circuito? Vamos a Vamos a estudiar Mayormente Circuitos En donde hay resistencias En esta clase En la que vi En esta clase Recién vamos a empezar A ver Como Las Los fundamentos De eso Y en la clase Que viene Vamos a ver Un poco De Unos métodos Un poco Más sofisticados Este es un tema Que Que se sale Un poco De la teoría Del electromagnetismo Y la de Electrodinámica La teoría general Digamos Es más una aplicación ¿No? Concreta Pero es algo Que está en el programa De la materia Porque Es muy importante Para Para Tantas aplicaciones Y Y Y en el laboratorio Sobre todo Entonces Un circuito Es En general Es una Una conexión Entre un montón De componentes ¿Sí? Eso se Se define como Un circuito eléctrico Se lo llama Circuito En realidad Porque en general Forman Caminos Cerrados A veces A veces No es solo Un camino Este es Esto es un circuito Por ejemplo Que es un camino Cerrado Pero A veces Son más complicados Tienen desviaciones Hoy vamos a ver Un poquito De eso Las componentes Pueden ser Diversas ¿Sí? En particular Ya vimos Capacitores Capacitores Pueden formar Parte de un circuito Hoy Introdujimos La FEM ¿No? Y también Hablamos De las resistencias Nos vamos a Enfocar Nosotros En las resistencias La clase que viene Vamos a ver Qué pasa Cuando hay capacitores También Y Y sobre todo Fíjense Como está escrito Acá Esta No es una Una sutileza Digamos En vano Sino que realmente En esto estamos pensando Son componentes Que Que pueden ser Caracterizados Como una resistencia ¿Sí? Una lamparita Justamente es un ejemplo El calefactor Del horno eléctrico ¿No? Y Y en circuitos Electrónicos Se van a encontrar También Resistencias Que son elementos De circuito Después de la pausa Les voy a mostrar Algunas que tengo por ahí Ahora no tengo Ninguna mano No me acordé De De traer algunas Pero para que vean Concretamente De que estamos hablando Uno las puede Soldar ¿No? En distintos lugares Del circuito Para conseguir Distintos efectos ¿No? Y si bien Cuando unimos Con conductores Los elementos De circuito Decimos que son Conductores ideales Si uno tuviera Un cable muy largo Y enrollado Por ejemplo En una bobina Esa bobina Quizás también Tenga una resistencia Acuérdense que La resistencia De un De un material O de un De un cable Era Rho Por el largo Dividido Del área Transversal Si el cable Tiene una sección Transversal Muy finita Y es muy largo Y bueno Por más que Rho sea Muy pequeño Igual Eso va a tener Una resistencia Finita ¿No? Ahora Esos elementos Como la bobina Pueden tener Otras propiedades En presencia De corrientes ¿Sí? Sobre todo Cuando hay corrientes Variables Eso por ahora No nos va a preocupar ¿Sí? Porque vamos a pensar En corrientes Estacionarias Que no varían En el tiempo Y no nos vamos A preocupar Por esos otros Efectos Por ahora Pero tengan En cuenta Que van a aparecer Más adelante Bueno Ya dijimos Que en un circuito Las resistencias Las representamos Con este símbolo Y Habitualmente Uno Dibuja Dos puntitos Para Describir Los terminales De conexión De la resistencia Las resistencias Y las baterías Están unidas Como dijimos Por hilos conductores Que los dibujamos Como una línea La línea puede estar Doblada ¿No? Con un ángulo Con una curva Como sea Pero todo lo que sea Un hilo En los diagramas De circuito Lo pensamos Como un conductor Ideal Esos puntos ¿Sí? O nodos También Lo que suelen Marcar Es conexiones Entre cables Y terminales A veces Pero sobre todo A veces A veces Estos Se los Obía Digamos No hace falta Dibujarlos Pero sí Lo que marcan También es La Bifurcación ¿Sí? De un cable En dos caminos Esto remarca De nuevo Que Los cables Pensamos Como ideales ¿Sí? Son equipotenciales Eso es importante Que lo tengan presente Entonces Esto es un ejemplo De un circuito Abierto En realidad Entre A y B No estoy diciendo Cómo está cerrado Pero Fíjense Acá tengo un nodo Y la corriente Que viene por acá Se va a bifurcar Entre dos Los cables Por este lado Me encuentro Una resistencia Y otra bifurcación ¿No? Otro nodo Pasa por dos resistencias Que luego vuelven A unirse en un nodo ¿No? Y sale un solo cable Que se junta Por el que viene Por el otro lado ¿Sí? Esto es un ejemplo De un circuito Donde hay cinco resistencias Entonces Vamos a aprender A resolver este tipo De problemas ¿Sí? Cómo tratar De Este tipo de problemas Que en general Lo que uno quiere ¿A qué llamamos resolver? Bueno Lo que uno quiere es Dada Suponiendo que conocemos Los valores De las resistencias ¿No? Y de las baterías Que conectamos En el circuito ¿Cuáles son las corrientes Que van a circular Por cada uno De estos ¿No? De estos elementos Y cuáles Eventualmente ¿Cuáles son las diferencias De potencial Entre cada par De puntos Del circuito Que a mí se me ocurra Medir ¿No? Eso es resolver El circuito Vamos a ver Distintas formas ¿Sí? De hacer esto Y Y hoy vamos a empezar Por considerar Estos dos casos Resistencias en serie Que están dibujadas ¿No? En este diagrama O en paralelo Vamos a definir Un poco más formalmente Qué quiere decir Cada una de estas cosas Y Qué puede uno hacer Cuando tiene Ese tipo de configuraciones Por ahí sería Un buen momento Para hacer una pausa Estoy pensando Sí Vamos a hacer una pausita Dejo esto Donde estábamos Ahí Volvamos Y 55 ¿Les parece? Para poner un Numerario Diez minutitos Vamos a hacer una pausa Donde estábamos 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 Donde estábamos